Son excelentes alumnos, pero no destacan solo por su rendimiento académico, sino también por su liderazgo y características personales. Por eso fueron elegidos entre muchos postulantes para obtener la beca Antofagasta Minerals, que en su segunda versión benefició a 37 alumnos de las principales universidades tradicionales de Chile. La ceremonia estuvo encabezada por Diego Hernández, presidente ejecutivo de Antofagasta Minerals, quien destacó la oportunidad que entrega el grupo a los profesionales jóvenes. Estamos en un periodo de los últimos años que ha sido bastante excepcional y muy provechoso para la minería y, como decían, necesitamos, la industria necesita tener más profesionales. Así que es una oportunidad única para los jóvenes profesionales desarrollarse en un campo que efectivamente es de clase mundial. Así que los felicito por haber escogido estas carreras y también por haber sido escogidos para la beca. Para nosotros lo más importante es poder conectar los intereses del mundo académico con los intereses de la industria. Principalmente nosotros estamos pensando en cómo vamos a obtener los futuros talentos para el crecimiento del grupo minero. Esta actividad permite acercar a la empresa a la universidad y con ello también poder contar con los alumnos y sus becas. Los jóvenes recibieron los diplomas que acreditan la beca que les permitirá sobrellevar los gastos universitarios de sus últimos años académicos, lo que no solo es un gran orgullo para ellos mismos, sino también un respiro económico para sus familias. Para mí es una gran oportunidad porque nos acerca más a la minería, aparte de darnos un apoyo a esta carrera tan particular que uno eligió. Y para mi familia está emocionada porque se sienten orgullosos de que yo esté logrando esto a través del estudio y el esfuerzo. Recibir este premio para mí ha sido un honor y obviamente da las gracias al Grupo Minero porque es una oportunidad que se abre tanto para el mundo laboral, a través de esta beca puedo obtener práctica, memoria y obviamente ha sido un aporte monetario. A través de la firma de convenios de colaboración con las principales universidades tradicionales de Chile, el Grupo Minero ha buscado generar una relación permanente con el mundo académico y con los propios estudiantes. Y la entrega de la beca Antofagasta Minerals es una de las principales iniciativas que reflejan este esfuerzo. Una tremenda felicidad por cuanto significa varias cosas. Una, es un reconocimiento a nuestros buenos estudiantes que reciben una beca, que es un apoyo importante para que ellos puedan estudiar con mayor tranquilidad. Luego, también mejora los vínculos de la universidad con la empresa. Entonces, es muy importante para nosotros saber qué es lo que la industria piensa de nuestros profesionales. Si efectivamente los perfiles profesionales que estamos sacando son los de acordes con la industria. Y por lo tanto, este acercamiento para nosotros es fundamental. Además de la entrega de becas, Antofagasta Minerals cuenta con un amplio programa de reclutamiento para los talentos jóvenes, que ofrece prácticas, memorias, becas y un programa de jóvenes profesionales, cuyo objetivo es atraer a los futuros profesionales de la minería chilena.